Con mi compañero que lo habíamos dejado clavado recién en la salida anterior, Sergio Rulo Gutiérrez, desde Buenos Aires. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Acá, vos sabés que son días claves aquí en el Congreso Nacional. En el día de hoy se va a recibir ya en forma oficial esta ley de bases y además las distintas modificaciones y además el pacto fiscal, ¿no? En cada uno de los detalles. Y además entre hoy y mañana también se debe constituir ya todas las comisiones aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Y también el día miércoles y jueves se prevé el tratamiento de lo que tiene que ver con esta ley base en cada una de las comisiones. Uno del tratamiento, uno de los puntos que realmente preocupa es la comisión de minería porque allí hay varios puntos e intereses en juegos, así como la del tabaco y biocombustible, por citar algunos de estos. Por eso, también desde la Comisión de Minería, Gualberto Allende, presidente de esta comisión, estipulaba que cualquier tipo de modificaciones debería pasar por la comisión que preside casualmente el Neuquino. Nosotros dialogamos con código informativo de esta manera y nos damos el panorama general de la ley de bases. Gualberto Allende, bueno, presidente de esta comisión interesante de la minería, ¿no? No, por supuesto, genera muchas expectativas en la Argentina actual y en el mundo que está demandando justamente elementos que nosotros contamos. Somos la primera reserva de cobre y la segunda en litio, ¿no? Nada más ni nada menos elementos que el mundo actual está requiriendo. Creo que la gran oportunidad que tenemos es que la minería tenga el despegue necesario y que tanto estamos esperando. ¿Y qué impronta le va a dar esta comisión con los proyectos que tiene en Danza? Primero vamos a tener un contacto, vamos a ver si el próximo miércoles nos puede visitar el secretario de Minería de la Nación para conocer cuál es lo que tiene pensado el Gobierno Nacional y, por supuesto, este contacto con las provincias para poder trabajar en conjunto. Seguramente habrá algunas iniciativas que surjan desde la propia comisión, pero también las iniciativas que pueden venir del Ejecutivo Nacional, ¿no? La idea es que podamos trabajar en conjunto más allá de los espacios políticos con los cuales hemos llegado acá a la Cámara, ¿no? ¿Esta iniciativa debe estar incluida en la ley de bases? Hay una modificación en lo que tiene que ver a la ley de glaciares, ¿no? Y esto de las inversiones, de las grandes inversiones, va justamente apuntando a la actividad minera. Recordemos que el 99% del dinero que necesita para explorar y desarrollar la minería son todos recursos. Principalmente el país que más ha aportado la minería en Argentina es Canadá. Rulo, me acaba de llegar un último momento, confirmámelo vos, que Guillermo Francos habla de la obra pública esencial en las distintas provincias y mete como en el medio la discusión de la ley de bases. ¿Es por ese tema? Sí, sí, claro, claro, exactamente. Vos sabés que la reunión con los gobernadores en Casa de Gobierno hace ya aproximadamente 20 días y lo veníamos diciendo, obviamente, los detalles. Se le ha prometido obra pública a todo el país y a cada uno de los gobernadores y los gobernadores casualmente deben y tienen que presentar un plan para reactivar al menos 5 obras a nivel nacional. Y además se ha prometido del gobierno, todavía es una promesa, de reactivar las obras públicas que estén en un 70%. El gobierno nacional lo va a finalizar con el resto. ¿Qué sigue, diputado Rulo? ¿Cómo sigue? Se va a debatir comisiones, previo a la ley de bases se tienen que cerrar las dos comisiones que vos comentabas recién o no. Claro, claro, exactamente lo que van a hacer. Entre mañana y el próximo miércoles se va a debatir, digamos, la comisión de transporte va a proponer algunas modificaciones en la ley de bases. Por ejemplo, en la comisión de agricultura van a proponer algunos proyectos de modificación en la ley de bases que tienen que ver casualmente con el tabaco y de otras producciones. Y así sucesivamente, cada uno de los puntos que le van a llegar hoy, cada una de las comisiones van a ir trabajando en esas modificaciones para llegar directamente a un plenario de comisiones que se va a hacer entre miércoles y jueves y solamente será informativa y el jueves por la tarde-noche ya se va a firmar el dictamen para llevar al recinto. Te cambio de cámara, Sergio. El Senado de la Nación, ahora todos quieren sacar la mano del plato después de la votación de la semana pasada. Sí, sí. Exactamente, una intentona de Luis Juez, o mejor dicho, es oficial su pedido con la Senadora Nacional Rivero de pedir una nueva sesión en la Cámara Alta para retrotraer los aumentos. Todavía no hay ningún senador que lo haya acompañado, además de Luis Juez y de la propia Senadora Rivero. Últimamente, Mayanset dijo que va a presentar un proyecto para estipular un piso de todos los sueldos, tanto de los que integran el Poder Judicial, el Poder Legislativo y también el Poder Ejecutivo. Pero por ahora, todos son títulos, nada de presentación oficial, ningún avance para retrotraer los aumentos a los senadores. Y ningún senador te contestó qué haría con ese excedente que salió la semana pasada de los que estaban en contra, qué haría, si lo donaría, si lo devolvería, si lo sortearía o algo por el estilo. Sí, por ejemplo, lo que es el senador, estoy tratando de ordenarme, lo que es el senador Guernilar, el de Misiones, dijo que lo va a donar. También el senador Martín Lustó dijo que va a hacer un sorteo llamativamente y bueno, por la parte de los tucumanos, hasta ahora sé que lo van a cobrar todos, tanto Ávila, Manzur como Sandra Mendoza. Y Ávila que estaba en contra. Claro, a pesar de estar en contra, Ávila lo mismo va a cobrar su sueldo. Pero además, lo de Lustó me parece que es un poco de demagogía, porque fue el senador apuntado por la manera de levantar la mano, hizo una carrera de medios el fin de semana justificando el por qué deberían subirse los sueldos y ahora dice que lo va a sortear. Claro, exactamente, sí, sí, pero bueno, pasa el tiempo, pasan los días y lo mismo lo va a cobrar. Dicen que va a hacer tal cosa, pero bueno, lo mismo lo va a cobrar. Lo peor es que algunos senadores y senadoras no saben qué va a hacer con su sueldo. Lo lindo sería decir, bueno, lo voy a cobrar. Claro. Y listo. Directamente. Porque el no sé qué voy a hacer, lo voy a cobrar. Claro. Tengo una pregunta, Rulo. Bueno, vamos a lo que vive el vecino. El vecino con suerte está cobrando un 10, un 15 de cada mes. Supongamos que los senadores también cobran el 10, el 15 de cada mes. El 10 de mayo, ¿cobran el aumento o recién impacta el 10 de junio? No, va a impactar en junio. ¿Directamente en junio? En su tarjetita de débito y crédito va a estar en el mes de junio. Entonces, ¿todavía podrían retrotraerse todo lo que queda abril y todo lo que queda de mayo? Exactamente, claro, claro, porque entra a partir de mayo. Primero de mayo ya comienza a regir, digamos, ¿no? Y una consulta que te quería hacer, no sé si la sabés o no, y si no la sabés, por favor averiguámela. ¿Los asesores tienen un aumento porcentual? Sí, claro. Que ahí está la discusión, aquí en el Congreso Nacional. Hay muchos, inclusive ordenanzas, que cobraban más que los senadores. Claro. Por eso no es una manera de justificar, ni mucho menos lo que estoy diciendo, pero es información objetiva de que por eso los senadores aumentaron esta cantidad exorbitante de sus sueldos, ¿no? Bueno, pero las ordenanzas también quizá tienen 25 años de antigüedad. Antigüedad, claro, antigüedades. Y son empleados permanentes y tienen otra historia. Los senadores son temporarios, si se quiere. Claro, claro. Bueno, ahí está otro debate también que se da, ¿no? ¿Por qué es efectivo? Porque, digamos, viene un senador, llega con ese grupo de senadores y se tiene que ir. Algunos que son empleados de la casa también se debe y debería ir con la presidencia en cada uno de los periodos, ¿no? Durar cuatro años. Hay algunos proyectos en danza que todavía no pasaron ni siquiera por asesores, pero que sí es una idea general de varios senadores, inclusive lo del Libertad Avanza. Pero la idea esta de, termina el gobierno de Javier, en este caso puntual, termina el gobierno de Javier Milei, Victoria Villarruel deja de ser presidente del Senado, todos los mozos, los ordenanzas, el electricista que cambia los focos, todos vuelan e inician todos nuevos. Exactamente. Y que deberían entrar por concurso, ¿no? Todos. Pero con la permanencia, ¿no? Serían cuando se termina la gestión. Claro, bueno, pero bueno, si ya tenés experiencia en el lugar de trabajo y tenés un currículum, bueno, ahí se va a dar la preferencia, ¿no? La verdad que no leí el proyecto y si después podés conseguir alguno, vamos a hablarlo. Pero considero que deberían hacer, en vez de echar a todos cuando se vaya a Villarruel, a aquellos que se jubilan, que sean, si se quiere, suplantados o que el nuevo personal que ocupe su rol sea por concurso y no me parece a mí, por lo menos, correcto que vaya cambiando, sobre todo la ordenanza o el mozo, con la gestión. Porque son, en definitiva, los que hacen que el edificio funcione. Está bien, bueno, es una iniciativa de Libertad Avanza. Porque ellos dicen, ¿por qué me tengo que hacer cargo de las gestiones anteriores? Pasa en los empleos públicos. Por eso tantos despidos y por eso ahora se va a comenzar a ordenar en cada uno de los ministerios, ¿no? Bueno, Rulo, querido, ¿nos reencontramos mañana? Dale, cómo no, pasará bien. Igualmente, saludos.